Buenos días a todos y bienvenidos a todas las personas que están conectadas el día de hoy a nuestra charla sobre el presupuesto. Para la charla de hoy nos acompaña la directora del programa Crédito Beca, María Lut Siza. Bienvenida María Lut, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y comencemos explicándole a las personas en general qué es el formulario que están diligenciando actualmente las personas interesadas en la convocatoria. Bueno, muy buenos días a todos. Es importante que ustedes tengan muy claro que van a hacer un proyecto académico que requiere de una información que al principio puede llegar a ser un poco tediosa, pero que es muy importante que la revisen toda y la conozcan. Entonces, en el día de hoy lo que vamos a hablar es sobre específicamente temas de presupuesto, pero lo que ustedes van a encontrar en el formulario pues es todo lo que necesitan para aplicar a un programa de posgrado en el exterior. Estamos hablando de información personal, información académica, información laboral, si la tienen, y la información del proyecto, de los costos financieros del proyecto que van a realizar. Les quiero recordar antes de continuar que en el chat las personas van a estarles también respondiendo. Entonces, aquí en la charla vamos a dar toda la información y el detalle adicional a esto. María Lut, cuando hablamos de presupuesto y en el formulario lo que podemos encontrar es que el presupuesto se divide en tres rubros. Entonces, hablemos primero del presupuesto total. ¿Qué se debe incluir en el presupuesto total? Bueno, cuando ustedes van a hacer un proyecto académico de esta magnitud, que es un proyecto en el exterior, tienen que conocer los costos totales de este programa. Y esto implica saber si tienen becas, saber si tienen apoyos familiares, saber cuánto les vale una comida, cuánto les vale la matrícula. O sea, esto es a nivel general. Ustedes en este momento lo que tienen que pensar es, ¿qué es lo que voy a gastar sin pensar cómo lo voy a pagar? Entonces, concéntrese simplemente en diligenciar la información que Colfuturo le pide, porque le va a dar una idea muy clara para que usted al final pueda decir, este proyecto me vale 100 mil dólares y ya después de esto empezaremos ya la segunda parte de qué tengo y la tercera parte de cómo voy a pagar ese proyecto académico. Entonces, en este momento simplemente concéntrese en poner toda la información que ha conseguido de lo que le vale el proyecto. Cuando ingresamos a la parte de presupuesto total, nos pide el periodo de estudios. Hay que tener en cuenta que Colfuturo únicamente apoya programas de los nueve meses, a partir de los nueve meses y hasta dos años. Hay personas que van a hacer maestrías de tres años o doctorados de cuatro o cinco años. En esta parte del periodo de estudios, ellos deben colocar el periodo total, así no sea únicamente la parte financiera de Colfuturo? Sí, es importantísimo que esto lo hagan muy conscientes. ¿Por qué? Porque ustedes, si solo diligencian la parte que Colfuturo financia, que son dos años, y van a hacer un proyecto de tres años y no saben cuánto les vale esa parte adicional, van a quedar un poco colgados, o un poco no, totalmente colgados cuando lleguen allá, si no saben de dónde va a salir la plata. Entonces, sean muy honestos con la información que ustedes se están poniendo acá. Esto es para ustedes, esto no es información que Colfuturo vaya a cuestionar. Es simplemente un poco como desnudar ese proyecto que van a hacer. Muy bien, les recordamos que, y lo colocamos en nuestro formulario, les recomendamos la página de Numbeo donde ustedes pueden ver cuál es el costo total de vida en cada ciudad donde van a vivir. Ahora hablemos de fondos propios, María Lut, específicamente qué se solicita acá o qué se debería colocar. Bueno, como les hemos dicho desde el principio, este presupuesto es más para ustedes que para Colfuturo. Entonces, aquí ustedes también van a tener que mirar, bueno, tengo un proyecto académico de 100 mil dólares, Colfuturo me va a prestar hasta 50 mil dólares, ¿cómo voy a hacer para conseguir los otros 50 mil? Entonces, ¿qué tengo? Voy a vender el carro, tengo ayuda financiera de mi trabajo, tengo ayuda financiera de la familia, voy a conseguir otros créditos adicionales, realmente puedo pagar créditos adicionales, los ingresos, no los ingresos. Ingresen todo lo que ustedes crean que tienen para este proyecto académico, teniendo en cuenta que finalmente lo que ustedes están haciendo es una operación financiera que al final les va a poder orientar y decir, esto vale la pena hacerlo de esta forma, tengo que esperar o cómo lo puedo hacer de otra forma. En los fondos propios, ¿Colfuturo tiene algún inconveniente en que apliquen a otro tipo de becas? Colfuturo no tiene ningún inconveniente con que ustedes apliquen a segundas becas o otros apoyos, pero sí es importante que ustedes verifiquen con la entidad que les puede dar ese segundo apoyo si ellos tienen inconveniente. Un ejemplo, Colciencias. Colciencias es patrocinador de la parte de beca de Colfuturo. Si ustedes van a recibir fondos de ellos también, no pueden recibirlos simultáneamente. Así mismo hay países donde ofrecen becas, pero tienen condición de que no reciban becas de terceros. Entonces, revise muy bien usted, sea consciente de qué es lo mejor, cuál es la mejor beca y tome la decisión. Si las puede tomar ambas, perfecto. Si no, decídase por una. Ahora, la parte de apoyo que da Colfuturo, que es un tope hasta de 50 mil dólares, ¿qué deberían ellos colocar en esta sección? Bueno, aquí los invito a que no se preocupen a que si van a pedirle los 50 mil dólares a Colfuturo, eso puede ser un impedimento para ser seleccionado. La selección de Colfuturo es totalmente académica. En este momento, cuando se está haciendo la selección, no se va a mirar para nada el presupuesto. Entonces, si usted necesita los 50 mil dólares, solicítelos. Debe evaluar cuánto necesita para alimentación, cuánto necesita para la matrícula. Si tiene beca de matrícula y solo necesita alimentación y alojamiento, ropa, gastos extras como ropa, transporte. Entonces, revise bien qué necesita de Colfuturo. No se asuste, tenga en cuenta que la beca de Colfuturo es máximo 50 mil dólares y la parte de beca va a ser ofrecida o va a ser otorgada sobre ese valor que usted solicite. Recordemos, María Luz, ¿cuáles son las fechas de desembolso? Bueno, Colfuturo tiene fechas de desembolso bimensuales. Ustedes llegan al destino, el país donde van a hacer su programa. Y deben abrir una cuenta bancaria y cada dos meses, en los meses impares, le vamos a estar girando. Entonces, tiene que programarse para que si el primer giro no va a ser, inmediatamente ustedes viajen, lleven unos recursos de sus fondos propios para que no vayan a quedar allá escasos y limitados, que estén iniciando un programa ya estresados porque no tienen con qué comprar la comida, los libros. Entonces, haga muy bien este presupuesto y tenga en cuenta, las fechas de Colfuturo son bimensuales y en los meses impares, estamos hablando de enero, marzo y así sucesivamente. Los costos de matrícula los giramos cada seis meses, pero eso ya está en convenio con las universidades, así que tampoco se preocupe por ese tema. Si la persona, nosotros damos resultados el 14 de mayo, es decir, el primer desembolso para la persona, ¿cuál sería? El primer desembolso depende de la legalización que usted haga de su crédito, que lo hace con el área de convocatoria. Entonces, si usted lo hace rápido y si usted va a empezar su programa en julio, Colfuturo le puede girar en julio. Ese es el primer desembolso. Si usted ya está realizando un programa y lo que está aplicando a Colfuturo es para continuar ese programa, tenga en cuenta que si reúne todo, si cumple todos los requisitos, si ya ha legalizado su crédito, se le puede girar a partir de julio. Bueno, realmente Colfuturo va a empezar a girar a partir del momento que usted arranque su programa de maestría o de doctorado. Hablemos de las personas que están pensando en viajar con acompañantes, con su familia, con hijos. ¿Ellos deben incluir dentro de este presupuesto el presupuesto de estas personas o únicamente pensando en ellos? No, es súper clave que ustedes cuando hagan el presupuesto, lo que les decía al principio, esto es desnudarse en todo el tema financiero y es, usted no solo va, usted va a convivir con su esposa, esposo, pareja e hijos, ellos también van a tener un costo de alimentación, un costo, posiblemente la vivienda es un poco más costosa porque ya no es una habitación sencilla, sino puede ser una habitación doble. Todo este tipo de cosas entonces va a tener unos gastos adicionales que debe incluirlos en su presupuesto. Hay una pregunta muy constante y es, una vez se presenten a Colfuturo, la persona está reportada en entidades data crédito, ¿qué pasaría en ese caso? Bueno, para Colfuturo es muy importante la calidad del estudiante y su compromiso con la fundación. Sin embargo, si usted está reportado, pues trate de que le quiten ese reporte y cuando vaya ya a legalizar el crédito, pues debe estar limpio de esta situación. Igualmente, Colfuturo pide dos co-deudores, entonces en ese momento pues se evaluará cuál es la condición y si es posible que mantenga el crédito beca de Colfuturo. Buscamos que las personas sean muy cumplidas, muy respetuosas con sus compromisos, pero también entendemos que pueden haber situaciones muy especiales o incluso situaciones que están afectando sin que sea culpabilidad de la persona. Entonces, eso se evalúa a nivel del área del programa de convocatoria. Hablamos de que los giros son bimestrales. ¿Esto dependerá del monto total que soliciten a Colfuturo o podrá cambiar bimestralmente? Colfuturo presta hasta 50 mil dólares y los invito a que si necesitan el dinero, lo soliciten. Lo que tienen que tener en cuenta es que estos 50 mil dólares, usted hace una cita de presupuesto antes de viajar y dice cómo necesita ese dinero y cómo necesita que se lo enviemos. Sin embargo, no es una camisa de fuerza porque estando allá en su programa, usted puede requerir menos dinero. Entonces, esto lo que se convierte es como un cupo de crédito. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted no necesita, pues no utiliza y eso no le va a generar ningún inconveniente. Entonces, usted hace una programación inicial, después puede modificarla, ya sea para incrementar siempre y cuando no superen los límites que Colfuturo establece o para disminuir porque ha conseguido becas adicionales. En ese sentido, las personas únicamente podrían disminuir más no aumentar. Si usted solicitó un presupuesto de 50 mil dólares, pues ya tiene el tope máximo. Si usted solicitó un tope de 35 mil dólares, eso es lo que la Junta Directiva le va a aprobar y sobre eso es que puede moverse usted, ya después de eso no puede cambiar. Por eso los invito a que en el momento que hagan el presupuesto de lo que necesitan de Colfuturo, realmente soliciten lo que necesitan. No soliciten escaseando, como restringiéndose, porque después es muy difícil que les podamos cambiar ese presupuesto que ya queda en la Junta Directiva. Si dentro de ese rango que ustedes piden, cuando hicieron su presupuesto inicial, pidieron menos del tope, por ejemplo, para alimentación pidieron 2 mil dólares y lo que Colfuturo da máximo son 2 mil dólares por mes, no hay forma de cambiarlo. Pero si lo que usted pidió fue mil dólares, puede perfectamente subirlo a los 2 mil dólares. Entonces, mientras no se superen los límites de cada rubro y mientras no se supere el límite que tiene Colfuturo, como el cupo de crédito que les da, ustedes pueden hacer movimientos. María Luz, mencionas el tema de los topes por rubro. ¿Cómo serían estos? Para pasajes, ¿cuál sería? Y por fechas. Bueno, entonces para pasajes tenemos un rubro máximo de 2 mil dólares. Para sostenimiento de alimentación tenemos un rubro de 2 mil dólares también por mes. Para libros también tenemos 2 mil dólares. Y para matrícula lo que necesiten. Si ustedes piden 50 mil dólares y necesitan que les paguemos los 50 mil dólares a matrícula, eso lo podemos pagar. El otro rubro que tampoco tiene límite es el seguro. Si el seguro les pide que tenemos que pagar 3 mil dólares, eso vamos a pagar. Entonces los límites básicamente están en alojamiento, en libros y en pasaje. ¿Por qué? Porque ya la experiencia nos dice que con ese rubro que nosotros damos es suficiente para que un estudiante pueda, por ejemplo, vivir como estudiante. Ya si ustedes necesitan más de 2 mil dólares, en ese caso sí tienen que poner sus recursos propios. Porque nuestra experiencia nos dice que un estudiante que va a una universidad con 2 mil dólares consigue un buen alojamiento y alcanza a cubrir, aún en los países que son más costosas, la vivienda y la alimentación. María Luz, hablemos un poco de los requisitos o de las recomendaciones también para el tema de los codeudores. Bueno, aquí es muy importante que ustedes busquen unas personas que puedan cubrir el monto de la deuda en caso de que ustedes no lo puedan hacer. Tengan en cuenta que estos codeudores responden por la deuda de ustedes en el mismo nivel que responde cada estudiante. Entonces, si usted no puede pagar la deuda, este codeudor va a tener que pagarla. ¿Qué requisitos les van a pedir? Ya en ese caso los invito a que miren en la página web donde aparece claramente que la entidad que nos hace los estudios informa, dependiendo del monto que ustedes soliciten, cuánto sería la capacidad económica que debe tener cada codeudor. Un ejemplo, si se van a pedir 50 mil dólares, pues la capacidad económica que debe tener este codeudor debe ser más alta que uno que pide 30 mil dólares. Este año se están haciendo algunas modificaciones. Ya oportunamente el área de convocatoria que maneja Amanda Cruz se encargará de informarles. Entonces, estamos buscando que todos puedan irse a estudiar, que el codeudor no sea una complicación, pero pues claramente van a tener que buscarlos y van a tener que tener un soporte económico de determinada suma, dependiendo de lo que ustedes soliciten. La entidad, como menciona María Lut, es Fincomercio y en nuestra página web, en un rato, en el chat, les estarán compartiendo el link donde podrán encontrar los requisitos. Hablemos un poco sobre el rubro de salud, María Lut, ¿cuáles son las recomendaciones y qué deberían colocar? Bueno, cuando ustedes van a viajar y en cualquier parte del mundo, así sea de vacaciones, uno puede sufrir un percance y el tema de costos de salud son bastante altos, más cuando estamos en el exterior. Entonces, aquí hay dos sugerencias. Primero, ustedes deben poner el seguro mensual o anual, dependiendo de cómo les toque pagar en la universidad. Muchas universidades dentro del costo de matrícula lo incluyen. Entonces, en ese presupuesto ustedes van a incluir ese rubro. Ese rubro, pero adicionalmente les pedimos que tengan en cuenta un seguro transitorio, que es el seguro que ustedes deben llevar en el momento que viajan y que aún no han empezado, cuando aún no han empezado clases. Es un seguro que ustedes pueden comprar, que no es muy costoso, y que pueden averiguar en diferentes agencias, entidades aseguradoras que se los venden a los estudiantes. Entonces, es importante que lo incluyan, algunas tarjetas de crédito, quienes tienen tarjetas de crédito, también esto les cubre. Entonces, revisen si realmente, si es con la tarjeta, pues no les va a costar nada. Si deben comprarlo, puede ser 100 dólares, 150 dólares, incluyalo dentro de su presupuesto. Para efectos de la visa, muchos países piden el soporte de su apoyo en financiación. ¿Col Futuro da alguna certificación o carta? Sí. Cuando ustedes se están presentando a Col Futuro, ustedes pueden pedir una carta de apoyo financiero, y hay diferentes niveles. Cuando se están presentando, va a ser la carta donde se les dice que ustedes están en un proceso y que pueden llegar a ser beneficiarios de Col Futuro. Ya cuando son seleccionados, ya se les va a dar una carta donde les dicen que ustedes ya fueron seleccionados y que tienen hasta X cantidad, dependiendo de lo que ustedes pidieron, y que Col Futuro les va a proveer esa cantidad de dinero. Entonces, sí tenemos esas cartas. Unas se pueden bajar directamente de la página web, otras las pueden solicitar. También a los correos que en la página web, de acuerdo al proceso que ustedes están haciendo, se les va a ir informando. María Lu, recordemos por dónde pueden ingresar las personas para encontrar tanto la información del programa Crédito Beca como el formulario en línea. Bueno, entren a la página web, se registran como candidatos, como cualquier persona que entra a cualquier página y se registra. Cuando ustedes se registran, en la primera entrada, ahí está el link para que ustedes puedan gestionar toda la información. Es muy visible, así que no van a tener ninguna pérdida para llegar ahí. Hay una pregunta muy interesante que es, si la persona pide la financiación, que para Col Futuro son dos años, pero su programa dura más de dos años, ¿cuándo comenzaría a correr el tiempo de los requisitos para regresar al país? Bueno, aquí hay una cosa muy importante y es que los requisitos para regresar al país han cambiado mucho. En los últimos dos años han mejorado bastante para ustedes. Esto quiere decir que una persona que se va a estudiar dos años va a tener hasta tres años para regresar al país o para terminar, si no alcanzó a terminar en esos dos años. Entonces, en este momento Col Futuro les da dos años para estudiar su maestría. Si ustedes no van a hacer un doctorado, tienen hasta cinco años para realizar el doctorado, pero en el momento que terminan les va a dar el año de gracia, que implica que pueden quedarse en el exterior y adicionalmente que no tienen que pagar, no tienen que iniciar el pago de la deuda de la parte que no es beca, porque van a tener una parte que es beca y la otra parte que no es beca. Y aparte de eso, les da la flexibilidad de que si van a regresar antes puedan estar entrando y saliendo. Entonces, ¿cómo va a funcionar ahora el regreso al país? Simplemente ustedes van a tener a partir de los dos años o de la finalización del periodo ordinario de estudios, van a tener seis años para que ustedes puedan cumplir tres años de permanencia en Colombia. Eso que implica que no haya ahora una fecha exacta que les podamos decir ustedes tienen que regresar en tal fecha, sino ustedes mismos lo van a manejar. Tengo seis años para cumplir tres años en el país. Entonces, si voy a quedarme continuamente, me puedo quedar hasta tres años en el exterior. Si estoy entrando y saliendo, dependiendo de eso, voy a tener que hacer el cálculo de cuándo debo regresar al país. María Du, si la persona se presenta a la convocatoria solicitando el 50 mil dólares en total y lo pide únicamente para matrícula, pero cuando es seleccionado y es seleccionado en la Universidad de Gauta Beca, en el momento de venir a legalizar, ¿podría cambiar y distribuir diferente ese presupuesto? Totalmente. Todo lo puede cambiar. Ustedes, lo más importante en este punto es que sepan cuánto les vale el programa. Independiente de las becas que les dan, independiente de lo que tengan para eso, ¿cuánto me vale mi programa? Yo me voy a un programa Harvard y mi programa me vale 200 mil dólares. Esa es mi claridad. Después, todo lo puedo cambiar. Puedo cambiar lo que le pido a Colfuturo. Me conseguí la beca en Harvard, entonces no voy a tener que pagar matrícula, entonces ya no voy a necesitar 200 mil dólares, sino solo voy a necesitar 50 mil dólares. Y a Colfuturo le he pedido una parte para matrícula, pero ya lo quiero para sostenimiento, lo quiero para libros, lo quiero para los otros rubros. Pueden modificar todo eso. Es modificable en el momento que va a ser la legalización, como ya después, incluso cuando han viajado, también pueden modificarlo. Como les digo, lo de Colfuturo es un cupo de crédito que ustedes pueden ir moviendo de acuerdo a la necesidad. María Lut, hagamos un recordatorio del tema de los co-deudores, que es lo que más preguntan a través de nuestro chat. Bueno, Colfuturo solicita dos co-deudores. Lo ideal es que uno tenga finca raíz, el otro puede no tener finca raíz, pero debe tener unos ingresos que cubran el costo de las cuotas en el caso de que tengan que apoyarlo para pagar esta parte. Entonces, realmente lo importante es que consigan dos personas que sean solventes, pero no hay que hipotecarle nada con el futuro, no hay que ignorarle el carro, no hay que dejar ninguna garantía física. Es simplemente un requisito como cualquier requisito financiero que tiene cualquier entidad bancaria en este momento. Las condiciones, como les digo, las condiciones del monto que debe cumplir ese co-deudor depende del valor que usted esté solicitando. Y eso se lo va a aclarar Fincomercio en el momento que usted haga la presentación de los documentos. Si una persona va a realizar el estudio y debe hacer el giro en noviembre para la matrícula, o el giro de Colfuturo es en noviembre, pero ellos deben pagar esto en octubre, ¿cómo se compensaría esta parte? Bueno, tengan en cuenta que Colfuturo ya tiene convenio con, podemos decir que con el 95% de las universidades a las que ustedes se presentan y que son seleccionados. Entonces, ellos aceptan nuestra carta de patrocinio. Usted lo que tiene que hacer es emitir la carta de patrocinio donde le dice, Colfuturo le dice a la universidad, Colfuturo se compromete a pagar el 15 de noviembre o el 15 de marzo el X valor por tal persona. Esa carta de patrocinio es como un cheque al portador que ustedes entregan a la universidad y con eso la universidad los espera, no les va a poner ningún inconveniente, la cuenta se la crean ya Colfuturo y ustedes ya quedan como si hubieran cancelado ese valor. Puede haber, excepcionalmente puede haber una que otra universidad, con la que aún no hemos trabajado, que les ponga algún inconveniente. En ese caso, ustedes nos escriben y entramos ya nosotros a negociar con la universidad y en última instancia, pues si no, si la universidad no acepta, hablamos con ustedes y buscamos una forma para poder ajustar el presupuesto y mirar cómo podemos ayudarlos para que no se vayan a quedar sin poder realizar el programa. ¿En qué momento sabrían ellos con exactitud la liquidación, digamos, del cálculo de la cuota que les va a quedar al final? Cuando ustedes hacen la cita de presupuesto, que es después de que son seleccionados, seleccionados, se sientan con un asesor de Colfuturo con el que les queda asignado y esa persona les va a explicar, pues, les va a revisar el presupuesto, les va a organizar el presupuesto de acuerdo a lo que ustedes, a las necesidades de ustedes y al final, antes del cierre, ustedes pueden ver una proyección de aproximadamente cuánto puede ser la cuota que va a pagar. Tenga en cuenta que usted puede recibir varios auxilios de Colfuturo, no es solo la condonación del 20 o del 40% dependiendo del área, usted también puede recibir bonos adicionales por estar trabajando en la región o en el sector público de educación, estos pueden ser hasta 20%, entonces, en cada caso, en total podrían llegar a sumar hasta un 60 o 80% de beca. Otra forma también de obtener un mayor valor es cuando ustedes aplican a universidades que tienen convenio, estas universidades nos dan unos porcentajes de descuento, entonces, ustedes inicialmente su presupuesto, la matrícula valía, por poner un ejemplo, 20.000 libras y con el descuento les va a quedar en 15.000 libras, entonces, esa también es otra ayuda que pueden obtener. Entonces, lo que van a tener ahí en el momento de la legalización es un posible valor de la cuota, pero no es la definitiva porque va a depender de todas las situaciones que ustedes puedan conseguir adicionalmente para apoyar la beca. Aquí, no sé, Juliana, me parece importante aclarar que Colfuturo tiene, cuando ustedes aplican a Colfuturo tienen una deuda que es una parte crédito y una parte que es beca. Para las personas que la parte de beca la tienen que pagar porque no cumplen los requisitos para obtener la condonación, es importante decirles que esa parte, la parte de Colfuturo la tienen y la que es deuda la tienen que pagar en dólares. Se están haciendo unos convenios para que ustedes, cuando regresen, puedan negociar con el banco y pasar la deuda a pesos, y ya cuando lleguen acá, pues les quede más estable la deuda para que no se vean afectados, porque claramente en este momento el impacto del dólar es bastante alto. Pero también es importante que la parte de la beca, para quienes no regresan y que en el pasado la tenían que pagar en dólares, a partir de unos cambios que se están haciendo, la parte de beca se va a pagar en pesos. Entonces, esta es una buena opción, esto quiere decir que con el futuro en este momento ustedes lo que tienen que pensar es que se van a hacer un proyecto, no saben qué va a pasar en el futuro, si van a regresar, si no van a regresar. Para nosotros lo ideal es que regresen a aportar al país, pero también sabemos que desde afuera muchos pueden aportar, entonces esta parte de la beca la van a tener que pagar es en pesos. Si una persona pide un crédito adicional en otra entidad porque los desembolsos son diferentes y más adelante de Colfuturo, ¿Colfuturo le desembolsaría a esta entidad crediticia o cómo funciona? No, Colfuturo no hace, Colfuturo solo gira a la cuenta personal de ustedes para cubrir los sostenimientos, pasaje, alojamiento y eso es a la cuenta en el exterior. Ya ustedes, ustedes hacen un presupuesto, ya ustedes como manejen ese dinero es indistintamente para, es indistinto para Colfuturo, pero ni vamos a pedir recibo ni nada, si ustedes con eso utilizan para pagar cuotas en otro lado, nosotros no podemos entrar a, pues a hacer esas revisiones. Pero, la otra parte que gira es la matrícula y solo se la va a girar a la universidad. Si usted se endeudó con un banco para poder pagar la matrícula, nosotros no hacemos reembolso ya para que usted le pague al banco, simplemente nos limitamos a pagarle a la universidad. Entonces aquí lo que sugerimos es que modifique el presupuesto y pida pues para instalación, para sostenimiento, pues lo que más necesite, pero realmente que nosotros vayamos a reintegrar a otras entidades no lo hacemos. Antes de continuar hay algunas preguntas que están enfocadas en temas de nuestros convenios, como por ejemplo el DAD, entonces les recuerdo que nuestra charla del próximo 6 de febrero estará enfocada en el tema de convenios y adicionalmente tendremos una charla sobre el convenio del DAD y los invito a nuestra página web www.colfuturo.org y ahí podrán encontrar todas nuestras charlas. María Lut, recordemos cuáles son las tasas de interés. Bueno, en este momento para las personas que están en etapa de estudios, la tasa de interés es del 7%, para las personas que están en etapa de pagos es el 9% y para las personas que se quedan en el exterior y tienen que pagar la parte de beca, esta tasa se está cobrando a la tasa de la inflación. Hay una pregunta general y es si necesitan, si es obligatorio diligenciar, por ejemplo, el tema de fondos propios, si ellos no van a tener fondos propios o algunos rubros que ellos no van a necesitar. Entonces, ¿cuál es la recomendación en esto? Mire, a nivel general todos los rubros los van a necesitar, o sea, no es un presupuesto general, uno no puede decir que no va a necesitar alojamiento. Ah, que yo no voy a necesitar alojamiento porque es que yo me voy a quedar donde una tía, pero algo voy a tener que pagar de alojamiento, servicios, apoyar algo, entonces, o independiente que voy a ser donde la tía, ¿cuánto vale el alojamiento si yo no tuviera mi tía? Entonces, ese costo es importante porque al final usted va a poder decirle a su amigo o a su esposa o a su familiar o a cualquier persona que le pregunte cuánto le va, ¿cuánto vale un programa para ir a estudiar a X universidad, a la universidad que usted va? Entonces, usted le va a poder decir, mire, ese programa me vale 100 mil dólares. Ahora, a mí se me va a disminuir porque es que yo no tengo que pagar el sostenimiento porque me va a quedar donde una tía, pero eso es diferente porque eso es como si usted estuviera consiguiendo una beca del alojamiento, entonces, inicialmente, todos los rubros del presupuesto general deben diligenciarlos. El de los recursos propios, si no tengo nada, no tengo que poner, o sea, si no tengo el carro para vender, si no tengo los ahorros de mis papás o de los míos porque trabajé, pues ahí no hay nada que poner, entonces no diligencie nada. Y ya en el presupuesto de Colfuturo, pues sí, ahí ya va a tener que definir qué es lo que realmente necesita, y si no necesito sostenimiento, pues no pido sostenimiento. María Lu, tú mencionabas el tema de las nuevas alianzas que tenemos con bancos para que la persona pase su crédito a pesos. ¿Podemos ahondar un poquito en esto, breve resumen de esto? Cuando ustedes se van con Colfuturo, la deuda de Colfuturo, lo que es deuda es en dólares, lo que es beca es en pesos, entonces, la parte de Colfuturo que es en dólares, usted se la puede vender a un banco, digámoslo de esa forma, a un banco aquí en Colombia, para que cuando, después de su regreso, cuando regrese, cuando ya termina, o inclusive lo importante es que haya terminado la parte de financiación, usted ya puede hablar con el banco, tenemos al Banco Bogotá, tenemos a La Vivienda, entonces, con ellos habla, y usted les dice, mire, yo le estoy debiendo a Colfuturo 25 mil dólares, 12 mil dólares, pero el dólar sigue subiendo, entonces, yo se la vendo a ustedes, y de esa forma, el banco le va a dar 5 años, 7 años, para pagar, dependiendo de la entidad, y usted queda con un crédito con ellos, y con Colfuturo queda con otro crédito, que es el complemento de la parte de beca, que usted va a tener que cumplir los requisitos para ganárselos. La parte de beca, usted la paga en tiempo, 36 meses en Colombia, y se le da un periodo de 6 años, para que cumpla esos 36 meses. Si usted no puede pagar los 36 meses en tiempo, lo que no paga en tiempo, lo va a tener que pagar en dinero, pero esa deuda, no tiene que venderla al banco, porque esa deuda, sí está establecida en pesos. Bueno, María Luz, antes de cerrar, me gustaría que recordáramos, recordáramos en general, las recomendaciones para el tema del formulario. Bueno, en el tema del formulario, lo más importante es, que ustedes tengan ya la carta de aceptación, para cuando vayan a hacer la legalización. En este momento están, perdón, aquí me equivoqué, ustedes están en proceso de aplicación, ustedes no tienen que tener todavía la carta de aceptación, están aplicando y en esta etapa, ustedes aún pueden tener otras ofertas de otras universidades, pueden modificar esa carta. Entonces, lo más importante es que ustedes apliquen con la universidad, que más fuerte, que más fuerza le da, para que ustedes puedan ser seleccionados. Tengan en cuenta que la universidad, es un puntaje alto para que sea seleccionado por Colfuturo, es uno de los puntajes más altos. Entonces, si usted tiene tres aceptaciones, o tiene tres aplicaciones, porque en este punto todavía no tiene que tener la aceptación, aplique con la que cree que realmente va a ir a estudiar, y que es fuerte para participar con Colfuturo. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación es, tenga muy claras las fechas de cada programa, porque usted va a pedir la financiación también basado en ese programa, si el programa dura dos años, si dura un año. Entonces, usted va a hacer ese presupuesto basado en esa fecha. Entonces, tenga claras las fechas del programa que, entre comillas, tiene previsto que va a realizar, y que es sobre el que se está presentando. Y llene el presupuesto basado en esa información. No empiece a pensar que de pronto, si voy a cambiarme para otra universidad, que de pronto me vale más o me vale menos. Concéntrese en la universidad con la que se está presentando. Llene el presupuesto, y sea muy práctico en la llenada del presupuesto, muy abierto en lo que le va a costar. No empiece a hacer restricciones en este momento, porque no es el momento para eso. La selección, como les digo, es totalmente académica. Hay una pregunta muy interesante, y es una persona que se presenta con el futuro, pero su pareja va a hacer un doctorado. ¿Cómo se cumplirían los tiempos de estancia para esta persona, para cumplir, digamos, y no perder la condonación? Cuando ustedes van en pareja, son dos aplicaciones totalmente individuales. Entonces, cada uno se presenta por su lado, cada uno con la información de su programa. Cuando están ya en el exterior, y uno de ellos está haciendo una maestría, el otro está haciendo un doctorado, y quieren quedarse, pues, para acompañarse, ustedes tienen que manejar los tiempos que Colfuturo les da. Entonces, como les digo, Colfuturo les da hasta seis más años para cumplir tres años de permanencia. Entonces, esos tres años puede quedarse acompañando a su pareja, a su esposo, a su compañero, sin ningún problema. Entonces, durante esos tres años, complementaría los cinco años que se le da al doctorado, y ahí ya debería estar el doctorado terminado. Perfecto, María Lut. Antes de que terminemos, les quiero recomendar un par de cosas, y es la selección del programa, que la selección del programa tiene un 38% sobre el puntaje total de la convocatoria. Escojan el mejor, como mencionaba María Lut, y lo pueden cambiar si es necesario, pero este programa debe ser del mismo nivel o superior, al que presentaron en la primera instancia. Cuando ustedes ingresan a la plataforma, cuando se registran, hay un formulario azul. Ese formulario azul es únicamente el formulario de registro a la plataforma. Para la convocatoria es el formulario rojo, que ese formulario rojo lo encuentran específicamente en nuestra página www.colfuturo.org, en nuestro menú, la parte que dice convocatoria, aquí está el formulario en línea, para que tengan en cuenta que es este el que deben diligenciar, y no únicamente el azul. A partir del 1 de febrero podrán enviar la aplicación, en este momento no está habilitado este botón, y van a tener hasta el 29 de febrero a las 12 de la noche. Recuerden esta fecha límite, y recuerden diligenciar muy bien el formulario antes de darle a enviar. Una vez enviado el formulario, ustedes ya no van a poder hacer ningún tipo de modificación. Les recuerdo que para el próximo martes tendremos nuestra charla sobre el ensayo. Esto es el martes 28 de enero a las 11 de la mañana, y el jueves 30 tendremos otra charla que es enfocada también en el diligenciamiento del formulario. Entonces, durante el mes de enero y febrero seguiremos teniendo charlas informativas sobre nuestra convocatoria, para que puedan seguir respondiendo a sus solicitudes. Agradecemos a María Lut por toda la información, y muchas gracias a todos ustedes por haber estado conectados. Les recuerdo que esta charla sí está quedando grabada, y las estaremos publicando prontamente en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.